A petición de Javi esta noche voy a poner la última bachata. La ha pedido él, que lo sepáis, no es cosa mía. Me ha dicho, no hay huevos, y claro. Lo que tú sientes, se llama obsesión, una ilusión, en tu pensamiento, que te hace ser cosas, así funciona el corazón. Y cambio, esto sí que la tienes en el otro. Ok, vámonos, vámonos. Y un aplauso para vosotros muy grande, y para obsesión, y para quien me ha pedido la canción. Gracias chicos, seguimos bailando.